continúo dando gracias por tu vida recibe paz en tu corazón paz en tu mente paz en tu alma mantengas siempre dando gracias siempre con tu corazón lleno de gratitud al entender de las bendiciones que el eterno ha preparado para tu vida y para los tuyos alégrate regocíjate al entender que este es el tiempo de respuestas del señor eterno para ti él te ama su amor es inagotable y nosotros que estamos orando por ti te amamos te amamos y proclamamos gozo y paz en tu corazón proclamamos que los cielos de los cielos de Yahweh nuestro Elohim están abiertos sobre tu preciosa vida adiós